Hola, querer es poder, estamos viviendo la nueva era colombiana, la era de la paz, realmente con tantos traspíes, con tantos problemas, con tanta gente que hay que colocar de acuerdo para hacer un acuerdo de paz, yo creo que lo logrado hasta el momento es grandioso. La paz de Colombia está de moda, llamo a la reflexión de la oposición, me incluyo allí porque yo también he estado en desacuerdo con muchos puntos del proceso de paz, por ejemplo, estoy en desacuerdo que el tema de la minería depredadora no esté sobre la mesa o esté muy por debajo, también no estoy de acuerdo con cierto tono de festividad de los actores armados, creo que deberían ser más mesurados en el tema de las víctimas y el daño que han causado ambos bandos, pero realmente se ha logrado mucho. Estuve en un foro por la paz en la ciudad de Cali al final del año 2015, un foro que organizó la Cámara de Comercio de Cali, estuvo el señor Esh Lomo Benamí, un diplomático israelí, ex ministro de Relaciones Exteriores y nos hizo reflexionar. Es que no ha habido proceso de paz en el mundo donde todos hayamos quedado contentos. En la Segunda Guerra Mundial hay heridas abiertas desde ese momento, pero Europa logró vivir en paz durante mucho tiempo y digamos que se civilizó la Europa y esos regímenes tan dañinos y tan de derecha, digamos que quedaron en el olvido y la democracia fluyó y la vida continuó, digamos, normal después de semejante tragedia. Igual va a pasar en Colombia. Los colombianos hemos vivido en una guerra, digamos que regional y una guerra mediática. No puedo decir que en el Valle del Cauca se haya vivido una guerra militar porque no es cierto, pero sí el ambiente ha sido un ambiente de guerra, un ambiente de zozobra, un ambiente, digamos, de que nadie tiene nada comprado, de que el tema del secuestro, el tema de la extorsión, el tema pues de los anentes al margen de la ley lograron llenarnos de miedo, pero digamos, celebremos, celebremos porque esta paz es una paz que puede durar, es una paz que hay que aprovechar, el tema comercial, perdonemos, empecemos de cero nuevamente y a ver qué pasa en la democracia. La democracia es, como dice el expresidente Mujica, es la mejor de las porquerías que tenemos. Entonces, hagámoslo, vámonos a la democracia, vámonos a los votos, enfrentémonos en las urnas, enfrentémonos en las plataformas virtuales, enfrentémonos en los escenarios públicos, en las plazas de las ciudades, de los pueblos, de las veredas y hagámoslo porque es parte de nuestra sociedad, el disenso, no estar todos de acuerdo en el mismo punto. Yo también tengo unos puntos que quisiera cambiar, vuelvo y repito, el tema de la minería depredadora, esa globalización minera, esa extracción, ese pasar por encima de las comunidades con esas concesiones mineras y del medio ambiente, me parece que es desastroso, pero bueno, ya en medio de la democracia hay que ganar escaños políticos para lograr hacer los cambios que necesitamos. Felicito a todos los agentes intervinientes en este proceso de paz, a los negociadores y bueno, vamos para adelante, vamos a salir adelante, vamos a trabajar todos, vamos a enfrentarnos en las urnas, a ver qué pasa en este país, vamos a cambiarlo y a trabajar, oportunidades para todos. Vamos, los colombianos.